Regresamos a Viva la Noticia y tenemos vía Zoom a la señora Brenda Elisa Látigo Ruiz, que es la presidenta de la Fundación Paso Firme en la Ciudad de los Mochis. Brenda, qué gusto saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la tremenda invitación. Gracias. Ustedes trabajan de manera muy importante en lo que tiene que ver con las personas con discapacidad desde la Ciudad de los Mochis en esta institución que es Paso Firme. ¿Cuál es el trabajo que ustedes están desarrollando, Brenda? Fíjate que es un trabajo realmente muy dejado de lado por gobiernos, sociedades y muy necesitado. Desde hace más de 32 años aquí en los Mochis atendemos todas las discapacidades, todas las edades y realmente es un problema muy, muy serio porque fíjate que gracias a que se alcanzó a llegar a este acuerdo con Inegi, pudimos realizar el primer censo para personas con discapacidad en este 2020 pasado. Digo, alcanzamos a lograr porque antes no había un censo que nos diera números reales de cuántas personas tenían discapacidad en nuestro México. Y pues hoy en día sabemos que ese número es del 16.5 por ciento de la población con algún tipo de discapacidad. Esto nos habla de un número bastante grande con esta problemática y si yo lo multiplico por tres, que sería un padre, una madre y un hermano por lo menos, este número se nos va al 49.5 por ciento implicado dentro de la discapacidad en nuestra población. Pues es algo muy dramático, es algo muy serio porque esas personas, aún teniendo el derecho, no hay escuelas, no hay acceso al empleo, no hay accesibilidad, no tenemos nada dentro de la discapacidad y pues es el problema real de esto, es la barrera tan grande que ponemos para ello. ¿Y cómo están ustedes trabajando para que la gente pueda acceder, en este caso, a los beneficios que está generando esta fundación que usted encabeza? En la actualidad nosotros, por la vulnerabilidad de las personas, estamos trabajando vía Zoom y los terapeutas están trasladándose a los hogares individualmente de las personas que requieren ya sea terapia física o terapia de lenguaje. Todos los otros programas están vía Zoom, que son arte, pintura y está así tristemente muy cancelado lo que es el deporte adaptado. Por el mismo problema de la pandemia. Pero fuera de esto, estamos vía Zoom y seguimos trabajando con las personas. ¿Cómo identifican ustedes las personas que puedan entrar en los programas que ustedes están desarrollando y cómo las personas que nos puedan estar viendo vía redes sociales o escuchando a través de esta gran cadena radiofónica puedan contactar con ustedes para los efectos de incorporarse a sus programas? Claro que sí, mira, nosotros tenemos nuestras páginas, el teléfono que te lo voy a dar, 6682-650042 y nuestra página, nuestros correos, todo, que es pasofirmemochis.gmail. Esa es la forma en cómo nos pueden contactar, visualizar qué es realmente todo lo que hacemos, porque hacemos muchísimas cosas y todo esto va directo para que las personas tengan una rehabilitación de verdad integral. No es solo una rehabilitación física, sino integral. Poder motivar a las personas a tener el encauce, el objetivo y nosotros como institución lograr que estas personas sean realmente incluidas dentro de nuestra sociedad. El tema de estas instituciones de asistencia privada, pues funciona en mucho por lo que la gente pueda incorporarse a ayudarlos en formas y maneras económicas. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo convocan a la sociedad? ¿Qué eventos realizan para temas recaudatorios y que fortalezcan, en este caso, o amplíen los servicios y a las personas que ustedes pueden atender? Fíjate que el trabajo es muy importante y es algo que hemos tratado el tema. Soy consejera de la Junta de Asistencia Privada en el área de discapacidad y consideramos muy importante para que nuestra sociedad crezca la responsabilidad que debemos de tener los empresarios, sea cual sea su tamaño. ¿Por qué digo esto? Porque la sinergia que podamos hacer para que la sociedad, lo más vulnerable de nuestra sociedad, se vea realmente reflejado, nos va a dar la solución de una buena interacción, de poder que los empresarios sepan realmente cómo donar, cómo llegar, cómo sí hacerlo. A veces los empresarios no están enterados y donan de diferentes formas y ese reflejo no se ve porque no está llegando a las organizaciones. Lo digo, lo dan mucho individual. Entonces, esto no se puede reflejar en masas. Hay que las organizaciones, como Paso Firme, sabemos el mecanismo de cómo sí llegar a las masas por medio de programas que arropen a una cantidad considerable de personas. Entonces, pues nosotros hacemos sinergia con la Junta de Asistencia Privada, que en este momento estamos en una rifa muy importante. Y digo muy importante porque esta rifa, lo que yo venda, se queda con Paso Firme. Si yo vendo 200 boletos, que es la rifa de un coche, y cuesta 100 pesos cada boleto, esos 100 pesos se quedan en Paso Firme. Esto fue un proyecto muy importante para la Junta, que lo hizo con sinergia, con empresarios muy fuertes en la ciudad de Capital Culiacán. Para nosotros, muy importante, porque nos arroparon tremendamente. Saben del problema que estamos pasando, porque esta pandemia ha golpeado todos los sectores, y por supuesto que nos ha tocado también a nosotros. Sobre todo por la vulnerabilidad que tienen, en este caso, las personas con discapacidad. ¿Cómo tú observas que como sociedad estamos preparados para el tema de abordar, independientemente del desconocimiento que pudiera haber en los mecanismos que se pueden seguir para dar donaciones desde las empresas, pero como sociedad, ¿cómo observas que estamos en el sentido de evolucionar para tener, no sé, alguna parte de nuestro ingreso, destinarlo a este tipo de causas como las que ustedes, de manera tan eficiente y seria, están desarrollando? Fíjate que considero que los mexicanos somos buenas personas. Siempre estamos dispuestos. Cuando haya alguna catástrofe, cuando haya algo fuerte, los mexicanos somos muy buenos para unirnos y donar, entregarnos. Se hace algo extraordinario, pero es algo en lo cual yo también me he fijado que sucede tristemente. Por ejemplo, lo nombraba hace tiempo cuando sucedió el último temblor en la Ciudad de México, como todo mundo fue algo tan unido, todo México. Pero les comento que a mis amistades y en la misma institución, con tristeza, siempre volteamos a ver eso como si solamente estuviera la necesidad ese día. Es muy importante para nosotros darnos cuenta que actuamos en esos momentos y no nos damos cuenta, por ejemplo, en ese caso, que ya había niños en situación de calle, que ya había muchas personas que no tenían hogar, que ya había mucha hambre y nos evocamos que fue en ese momento. Entonces, sí, tristemente, para la discapacidad, exclusivamente, específicamente en esto, te puedo decir que no. La cultura tan disminuida que tenemos de la discapacidad misma es muy pobre. Es tan pobre que la gente no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo llegar, no sabe qué es, no sabe cómo ayudar. Entonces, por eso, súper agradecida de tener este espacio tan importante para poder expandir, tener esa oportunidad de que la gente sepa de lo que está sucediendo. Y te comento algo que es simplemente para darnos idea. O sea, las vacunas se están dando dependiendo la vulnerabilidad. Y no creo que hayas escuchado antes que las personas con discapacidad, ¿cuándo me las van a vacunar? No se ha dicho absolutamente nada de eso a las personas con discapacidad. Y son personas sumamente vulnerables. Todo lo que tenga que ver con discapacidad motriz y discapacidad intelectual, todos mis niños down que padecen de su corazón y de sus pulmones, son personas realmente muy vulnerables. Y en este momento no están siendo tomadas en cuenta. Entonces, es una forma de explicar a la sociedad cómo siempre seguimos invisibles para la discapacidad. Y ese es el tremendo problema. Creo que no es la propia discapacidad. Es la cultura tan pobre que tenemos de la discapacidad lo que lo hace el problema más grande. Es un tema muy relevante, Brenda, el que usted está comentando. Y ojalá y que las autoridades repongan o generen un mecanismo distinto a lo que está a este momento. Solamente hoy es el tema de la edad, de la primera fila que fueron los de salud. Y bueno, pues ahora los adultos mayores siendo muy importantes. Sin lugar a dudas está también este rango de población que sin lugar a dudas lo necesita. Brenda, le agradezco mucho que nos haya aceptado esta entrevista. Y reitero el número para generar este contacto, 6682-650042 o las redes sociales que ustedes tienen establecidas, Brenda. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Ojalá nos volvamos a ver. Con mucho gusto lo haremos. Gracias a ustedes. Brenda Elisa Látigo Ruiz, que es la directora de Paso Firme en la Ciudad de Los Mochis. Y si ya está escuchando y entre otras muchas cosas, lo que acaba de señalar en el tema de este rango de población, que sí, si los metemos en el mismo rasero, pues igual y andamos cometiendo un error. Es un dato creo que muy, pero muy relevante.